Hola, mi nombre es Nicolás Díaz, gestor patrimonial, y a continuación les entregaré el análisis de este día jueves 23 de marzo. La noticia del momento es la decisión de la FED por subir su tasa en 25 puntos base el día de ayer, en medio de las tensiones del sector bancario. El discurso de Jerome Powell dejó un tanto incierto el rumbo que seguiría la FED. Por un lado, apuntaba a una economía que este año se ralentizaría aún más de lo previsto, en especial con los nuevos factores bancarios, que muy probablemente generen una contracción del otorgamiento de créditos por parte de los propios bancos, lo que puede generar un efecto similar a la subida de tasas de la FED, reduciendo la liquidez y apoyando a reducir la inflación, pero sumando mayor impacto sobre el crecimiento económico. El Comité Federal de Mercado Abierto indicó que podría ser apropiado un endurecimiento adicional de la política monetaria, previendo al menos otra subida de 25 puntos base antes de que termine el año. No obstante, los analistas ya especulan en torno al discurso en un formato más prudente y condicional, sin comprometer aumentos continuos de tasas como se venían haciendo en los discursos anteriores, apostando entonces a que no habría nuevos aumentos e incluso se reducirían las tasas hacia finales del año. Respecto al sector bancario, Powell respaldó reiteradamente su confianza en la estabilidad financiera estadounidense, aunque reconoció un fallo en la supervisión de la FED que debía corregirse. Hoy el Banco Nacional Suizo elevó su tasa en 50 puntos base hasta el 1,5% y no descarta futuras subidas. Lo propio realizó el Banco de Inglaterra subiendo su tasa en 25 puntos base, aunque con una mirada más optimista respecto a las perspectivas inflacionarias. Hoy también se realiza la cumbre de líderes de la Unión Europea y conoceremos las previsiones económicas para la zona euro. Por otro lado, en Chile, ayer la Cámara de Diputados rechazó por amplia mayoría la idea de legislar sobre el proyecto de autopréstamo de los fondos previsionales. En el plano bursátil, Wall Street abrió la jornada de hoy al alza con Dow Jones subiendo un 0,86%, mientras el S&P 500 y Nasdaq suben un 1,09 y 1,76% respectivamente. Los índices europeos cotizan en terreno mixto, con el Eurostock 50 recuperando un 0,11%. El Ipsa Nacional sube un 0,71% en los 5,308,63 puntos y el tipo de cambio cotiza a la baja en torno a los 804 pesos por dólar. Muchas gracias y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido financiero.